Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la venta de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor a Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro cuando hablas así nos insultas también a nosotros Él le respondió Hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí Jesús no tiene verdaderamente problemas en enfrentar la verdad Pero no tiene pelos en la lengua No tiene pelos en la lengua No tiene miedo de afrentar directamente y decirle hay de ustedes fariseos ¿Por qué? Porque hacen cosas externas El precio, el impuesto, de la menta, de la ruda, el de las legumbres Pero fíjense Ustedes se olvidan de lo esencial y lo fundamental De la justicia y el amor de Dios De la justicia y el amor de Dios Quiere decir queridos amigos Que es importante en nuestro accionar que miremos lo esencial y lo fundamental Pero costé que después el evangelista dice No hay que, no hay que dejar ni lo uno ni lo otro Pero siempre está lo esencial ¿Desde dónde me va a salir ese deseo de ser justo? De hacer la justicia De pagar mi impuesto Porque sé que eso va a redundar en beneficio de la comunidad Y eso era justamente para que podamos vivir como comunidad Y saben que era una cuestión económica Para que haya circulante Para que el dinero se pueda mover Entonces, en Terovetea, en Terovetea, en Terovetea En Terovetea, en Terovetea En Terovetea, en Terovetea Para no acumular la riqueza Siempre tiene que estar en movimientos Entonces, en Terovetea y en Terovetea Queridos amigos Hoy en día, ciertamente que La complejidad es mucho más Mucho más en el aspecto De nuestra economía En el movimiento De los valores En el movimiento De todas las cosas que tenemos A disposición de esta riqueza Que Dios nos ha dado Pero UPEA Yandeña Moñana Al servicio de la comunidad Lastimosamente Nosotros aquí Lo que estamos haciendo Y como dice aquí Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe No hace falta Y no hace falta Ni repetir demasiado Pero En lugar de utilizar Al servicio de la comunidad De Iba Yaé Añandé Pediesmo Yaé Añandé Que tiene que ser La circulante En medio del pueblo De la gente Que siempre Busque el bien Del pueblo Y de la comunidad Yandeña Y nosotros evadimos Evadimos por una parte Por otra parte Mal utilización Mal utilización Con solamente Esos elementos Todos nosotros Tendríamos que estar Demasiado bien ¿Verdad? Con todos esos elementos De la riqueza Que Dios nos da Y que nosotros En una Supuesta organización Porque aquí No decimos Que esté mal No decimos Que esté mal La organización Sino que No respetamos No respetamos Lo que nosotros En la teoría Decimos Que nos ayudará A crecer Porque La oñepensájina La oicójina Peñané Aptu Úñané Por un Úñané Mindú Úñaná Ese Valle Aptoponata Siempre son elementos Muy lindos Y positivos Que nos ayudarán Ciertamente A una mejor Organización Úñané Organiza Aptoponata Entonces De porimo Aengola Ignorancia De porimo Aengola Joga De porimo Aengola Amboria Junia De apuisteve De porimo Aela Ignorante Etcétera Etcétera Todos vamos a estar Verdaderamente Mejor Pero El problema Es Cuando nosotros Estamos Queriendo Acumular Eso Y sin poner Absolutamente Nada al servicio De los demás O sea De la comunidad Porque el señor Eso es lo que nos está pidiendo Sino que al revés Y entonces Eso es lo que destruye La sociedad Cada uno Tiene un papel Primordial Y esencial Y nadie Tiene que renunciar A esa responsabilidad Y así mismo También Cada uno De nosotros Tiene esa responsabilidad De animar Y de dar la posibilidad Para que todos Juntos Como comunidad Actuemos a favor Del hermano Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea